¡VICENTE! El último superviviente ¡Apú! Muy buenas chavales, soy Halber Bienvenidos a otro capítulo más En la serie de la aventura de Vicente El último superviviente Claro que sí chavales Aquí estamos dentro del volcán de Sogoth Si os recordáis el último episodio Morimos bastantes veces aquí intentando Explorarlo Y nos quedamos sin comida Y nos quedamos sin nada Perdimos espadas encantadas, armadura Perdimos un montón de cosas Así que fuera de cámaras Conseguí matar aquí unos animales Los únicos que había por aquí fuera del volcán Casi otra vez en el pueblo de Zirin El pueblo de Zirin Que había algunas ovejillas Y algunos cerditos Y ya tenemos algo más de comidita He preparado también algunas antorchillas Con carbón que he encontrado picoteando por ahí Y voy a coger por aquí Tengo una espada Bueno tengo aquí una espada encantada Que es la que vamos a coger Tengo... ¿Qué armadura tengo yo aquí? Tengo... Vale Es la misma Así que la voy a dejar aquí Tenemos ahí eso Vale Vale, vale Vale Tengo aquí un par de espadas Las voy a coger Vale Tenemos solamente 26 antorchas Tengo acá esos filetillos Y voy a dejar aquí haciéndose Estos A ver Si tenemos algo más de comidita En caso de que volvamos a morir Que tengamos Hay comidita preparada Bajamos de nuevo a las profundidades del volcán Volcán de Sokath En Sokath En la isla de Blantia Morimos varias veces aquí Entre los Blaze Entre... Los bichos estos Que son como Slimes De fuego también Voy a coger Vamos Voy a coger algunas Antorchas Para tener para que me iluminen Un poquito por delante Vale Aquí es donde morimos la última vez Antorchita Que te creo Vale Y cofre No creo que nos quede mucho Vale Hay Un spawn ahí Y no tengo Tengo un pico Tengo un pico Tengo un pico Vale Es un Blaze Es un Blaze Tengo un pico 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Comemos! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo, venga! Tenemos más visas de estas, muy poquitas Cuidado, cuidado, cuidado Y si intento saquear lo que había en el cofre Vale, es que vienen para acá los bichos estos Venga, uno menos Barrita de Blaze Venga, bien Ya no me quedan más Volos de nieve Porque Blaze que bicho de estos queda uno, yo creo Ahí está Venga Venga Cuidado, 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 cuidado Venga, vamos a comer, vamos a comer Venga, 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 venga Venga, venga, venga Es que no sé si queda algo más por ahí Sí, parece que sí queda todavía Queda por aquí Vale, vemos que hay un esqueleto Cuidado ahí Venga, vamos a comer ¡Venga! 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 Tensiro, venga, venga Venga, venga, venga Vale, volvemos a la carga Esta vez solamente tengo un peto Y este peto de armadura que es el que me he puesto Un pico y un peto No sé si he dicho peto, peto dos veces Peto patapalo No dejamos de morir en este Puto volcán Del demonio Vamos a ver Si conseguimos Salir de ahí No sé si quedaba algo más Bueno, no tengo antorchas Y las he quitado antes de aquí No vais a ver nada Vale, ya parece que veo la luz aquí Cuidado Venga Venga, ahí ya cogimos ese cofre Ahí tenemos nuestras cosas Y no hay nadie por aquí Venga Venga Venga, 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 venga También quiero coger esto, sí Esto y la barra de blaze Venga, venga Aquí hay un spawn Que no lo había visto antes Es de esqueletos, vale Hay que me quedan aquí cosas por coger todavía Y que se supone que tengo que ir saltando por ahí En serio En serio me lo estáis diciendo Venga, la espada aquí Y las botas me la pongo El peto me pongo este El casco Y las antorchas aquí Y las antorchas aquí Vale Un spawn, un spawn, un spawn, un spawn, un spawn, un spawn, un spawn Muere, 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 muere Bien Eso sigue por ahí Madre mía Y después para salir de aquí La vamos a tener Vardísima también Spawn, 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 spawn Pero ¿cuántos spawns hay aquí? Por Dios Otro, 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 otro Está muy tranquilo Esto no te expones No te expones Vale Vale Y este es el último cofre Del volcán de Sagoz Ahí estamos El peto de dioses Protección 4 Contra el fuego Contra explosiones Espinas Y rompibilidad Wow, chavales Y 45 esmeraldas Bien Porque hemos perdido un montonazo Fua Joder Morimos Y ya estamos en el final Tío Bueno pues Tercera mazmorra Terminada Sufrimiento Un capítulo y medio Muriendo Entre los esqueletos Los blazes El fuego Y la madre Que los parió A todos ellos Yo no sé cuántas veces He muerto Pero un montón Un auténtico montón Fua Es que hemos perdido Un montón de cosas Tío Venga Voy a dejar esto puesto aquí Por qué Venga Este tramo está oscuro Pero enseguida Llegamos a la claridad No veis nada No veis nada No veis nada Yo casi que tampoco Ya estamos aquí en realidad Cuidado No vayamos a morir ahora Porque hemos caído a la lava Después de pasarnos Todo esto Hop, 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 hop Hop, hop, hop En las otras fortalezas No hemos tenido problemas Con enemigos Porque no se spawneaban O si se spawneaban Se han spawneado Un par de esqueletos O cosas así Pero aquí hemos sufrido bastante Porque había blazes Chaval Blazes Blazes Y ahora es de noche Vamos a dormir Claramente Nuevo día Madre mía Madre mía Madre mía Y ahora me tengo que llevar Todo esto Vamos a empezar Por las cosas importantes Eso ahí Esto también lo vamos a coger Esto y esto La madera también Los palos también El trigo y esto También la quiero Un arco Los huesos Huevo El mapa por supuesto Cuero también La manzana Flechas Que también vienen bien Venga Podemos llevar todo Podemos llevar todo Porque ahora tengo que coger La cama Ahí está Aquí ya no nos queda nada El carbón Que nos lo llevamos también Vamos a dejar esto Tal que así Venga Nos despedimos del volcán De sogoz Menuda pesadilla De volcán Menuda pesadilla De fortaleza Pero bueno Demasiada suerte Tuvimos En las otras Con el tema De los bichos Venga Que genera un poquito De mundo Tuvimos suerte En las otras Fortalezas En esta La cosa se nos fue Un poquito Más complicada Venga Mapa Mapilla Estamos Ahí Miramos de frente El poblado Está ahí al frente Detrás de esta montañita Y por ahí Hay montañas interesantes Vamos a bajar Voy a ir al poblado Y Ahí Una Una Antorchilla Y vamos Es que claro De camino de vuelta a casa Con tantísima cosa Como tengo en el inventario A ver Como hacemos Algo tengo que dejar Por aquí Algo tenemos que abandonar Aquí en el poblado De Zilin Antes de irnos a casa Porque Tenemos un montón de cosas Y yo quiero subir A ese Pico Quiero subir A ese pico Porque ese pico Tiene que ser espectacular Vamos a ir Al poblado de Zilin Vamos a dejar Las cosas De valor Vamos A descargarnos Un poco Y después Ya veremos Qué es lo que Nos llevamos De nuevo En la barca Rumbo a casa No sé Si queda algo más Por ver Aquí en la isla De Blantia Desde luego Hemos visto Gran parte Quizá La zona De allí Lo que está De frente Ahora justo Donde están Las montañas Y vamos a ir A ver Ahora Quizás Lo que Nos queda por ver Porque más o menos Esta esplanada Es nieve Y pinos Y Y básicamente Nada más A ver Creo que la escalera Estaba por aquí Vale Vale Aquí dejamos cosas Uy Quieto 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 Que han dejado Aquí más cosas Vaquillas Huevillas No vaya a ser Que estén dejando Aquí más cosas Los aldeanos Que los aldeanos Se han ido Los aldeanos Desaparece No puedo comprarles Más cosas Porque no hay Aldeanos Seguimos cargando Y donde Vamos a dejar Nuestras cosas Ahora Vamos a dejarlas Aquí Venga Esto 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 Diamante Eso 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 La nieve También El arco La pala Me la dejo Porque voy a coger Algo más de nieve Para llevarnos Aunque no va a ocupar Espacio La verdad Venga Una hecha Por si acaso La pecha La vamos a dejar El casco También El pico este Lo ponemos ahí Bloques de madera Venga Vamos a irnos así Voy a hacerme Antorchas Vale Y Estamos Venga Vamos a ir rumbo Hacia La espalda Justo Para allá Hacia el pico El sol Está A mitad De día Tendremos Que dormir Seguramente A los pies De A las faldas De esta montaña Nevada Vamos a inspeccionar A ver Si hay algo más Aquí en la isla De Blantia Pero ya hemos encontrado Un poblado Y hemos encontrado Una fortaleza No creo que haya Ninguna cosa Más Si acaso Alguna cuevilla Por ahí O algún tesoro Arriba de la montaña Para los escaladores Que se aventuren A subirla Vamos a ver Una ovejita Por ahí Tengo nueve filetillos De comida Por ahí Cerdillos No parece Que haya Así Ninguna Cueva Ni nada Y aquí Ya empezamos A subir Por ahí Tiene que estar El pequeño Aníbal Tenéis que ver El capítulo El capítulo No sé ni hablar Ya El capítulo Del reencuentro Para el que no sepa Quién es Aníbal Vale Seguimos Subiendo No se ve Nada interesante Ninguna estructura Ninguna Cueva Creo que allí hay algo Como una casa Parece Si Parece que tiene Como puerta Al hacer así Parece que Hace como un poco De zoom La pantalla O por lo menos Yo lo veo mejor Y creo que Es una estructura Que tiene como una puerta Venga Bajamos Es posible Que sea Como las cabañas Que hemos encontrado Cerca de De cada fortaleza Es posible Que sea algo así Y no tenga nada Pero bueno Vamos a ir a visitarlo Porque aquí A la isla de Blantia No sé Si volveremos Si volveremos Algún día Si Es como una especie De cabaña O O algo similar Vamos a llegar Justo para Anochecer Venga Hop 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 Estaría bien Que hubiese algo Algún tesorillo Porque llevamos ya Mucho camino Escalado Y lo hemos tenido Que bajar Efectivamente Es simplemente El cuartiche Ni más Más Ni más Menos Ponemos aquí Una antorchita Como que lo hemos Conquistado Y con las vistas Del pico este Nos preparamos Para poner La cama La ponemos ahí Y vamos a dormirnos Y en cuanto amanezca Salimos para allá Chavales He querido esperar A que anocheciese Para que veáis Estas vistas La verdad es que se ve genial Los paisajes son brutales Incluso de noche Se ve bastante Bastante bonito Vamos a dormir ya Que no queremos Problemillas Venga Nos llevamos La camilla La mesa camilla Y nos vamos 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 a ese pico Para terminar ya Con la aventura De la isla De Vlantia Tres capitulillos Tres capitulillos Nos ha costado Inspeccionar aquí Esta isla No sé si encontraremos Algo más allí O no Próximas misiones En la aventura Aquí de nuestro amigo Vicente Pues como recordáis Hay un desierto También En la parte del sur Cambiamos Radicalmente De bioma Del frío Pasamos al calor Y ahí seguramente Creo que vamos a encontrar Otro poblado Y otra fortaleza Seguramente Igual que aquí Al ser un bioma Totalmente distinto Seguramente haya Uno de cada Vale Escucho un esqueleto Puede ser de alguna Cueva o algo Que haya por aquí Si no está A la vista No me voy a poner a picar Porque no Me gustan Los esqueletos No me gustan Nada Prefiero Que me ataquen Los enderman Los blaze Los slings Slimes Los Vamos Me da igual El bicho que sea Pero los esqueletos Es que no hay Enemigo En la historia De los videojuegos Con mejor puntería Que ese Su puta madre Venga Que genere mundo aquí Wow chavales Es posible que haya Alguna cueva por aquí Y nos cueste verla El mundo Nevado Eso supongo Que será La textura O algo Que no se ha creado Ahí bien De Del hielo Bueno pues Tengo la espada También En las últimas Por allí El fondo Ya se ve La isla De Mémora En su parte Más Occidental Pero nosotros Vamos a subir Vamos a subir A este pico La super escalada Este es nuestro Everest El punto más alto De la isla De Blantia No se si será Más alto Que el Entari Pero alto Es un huevaco Y medio Hop 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 Venga Ya queda poco Ya queda poquito Ah vale Esto está aquí Sobre elevado Yep Vale Yep Que paisaje Os ha gustado Más chavales De todo lo que va De aventura Las montañas De Lentari Aquí la isla De Blantia La zona Donde tenemos La casa A ver Porque está Cuesta subir ya Aquí Mucha inclinación Mucha inclinación Tirando Aquí un poco En catalán A pesar de que Soy Extremadura De toda vida Madre mía Ahí hay como Una estructura Ahí circular Puede que haya Algún cofrecillo Vamos a ir a verlo Claramente 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 Vamos a poner Una antorchita Aquí Ahí está Que se vea bien El poblado Está justo allí Aquí tenemos Una estructura Que en el mapa No aparece ¿Verdad? No aparece Nada Son todo Píxeles De mierda Y vamos a seguir Subiendo Buah Esta escalada Va a ser difícil Vamos a ver Que pone bloques Bloques De madrita Que es lo que Tengo yo Por aquí Sí Yo creo que sí Va a haber que poner Bloque Bloque Hop Vale Hop 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 He escuchado un esqueleto Yo soy consciente Que cada vez que lo digo Vosotros no lo escucháis Porque vosotros Escucháis el juego Bastante más bajo Y aparte Yo suelo editarlo Poniendo musiquitas Pero por aquí He escuchado un esqueleto Y una araña también Vale Lo escucho por aquí Y como por encima Así soy yo Picando hacia arriba Chavales Es que lo estoy Escuchando justo encima No nos vamos a complicar A buscar aquí No No merece la pena Así que voy a coger Por los bloques Que hemos picado Hop Yop Yop Y vamos a ir subiendo Poco a poco Hop Lo que nos queda por subir Cuidado porque las caídas Ahora son cojonudas Hay un trozo Que ya lo he visto antes Cuando veníamos subiendo Hay un trozo ahí sin nieve Que también quiero mirar No vaya a ser que Oculte algo Hop Me queda poco Ya queda poco Hop Muy bien Hop 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 Si ahí quiero ver Que es eso Quiero ver que es eso Y no descarto Ver aquellas estructuras Que es posible Que sea algo Y no fallo de textura Es posible Que sea algo interesante Pus chavales Lo alto Del pico Antorchita que te crío Hop Voy a poner otra por aquí Que esté esto bien Iluminado Que se vea bien Vamos a ver Cuidado Que nos saltamos aquí De una parte a otra Hop 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 Aquí tampoco parece que haya Nada Efectivamente Fijaos en la altura A la que estamos No sé No Eso es un fallo de texturas Porque ahora soy un poquito Más para acá también Y ahí tenemos La isla de Némora Tras la niebla Vale Por aquí no hay nada Chavales Esto está todo visto Voy a bajar A la zona esta Que he dicho Que se veía Está ahí abajo justo Que no tenía nieve Hop Hop Cuidado Cuidado Cabe la bajada Como son más De una altura Nos podemos hacer daño Cuidado 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 Escucho un esqueleto Vamos a abrirnos aquí Un huequito Para poner La cama Vale Ahí tenemos Uno Cuevilla Vale Su puta madre Ah que esto está abierto Por aquí Vale 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 Cabrón Muere 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 Aquí me matará Cabrón Vale Madre mía chavales Come come Regenera Regenera A ver Eso que suenan ya Son zombies Vale Esto parece una grieta Normal y corriente De estas de creación Aleatoria Muy estrechita Eso sí Vale Yo creo que no merece La pena Ni intentar bajar Porque no va a haber nada Vale Pues nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos a dormir Ahí tenemos La antorchita Que pusimos Nada más llegar Con la barca Que estaba por allí Vamos a dormir aquí Voy a tapear esto un poco Que no quiero sorpresas No puedo acostarme Que hay monstruos cerca Vale Gracioso Pues mira Vamos a ir bajando Hay un zombie por ahí abajo Venga Nos arriesgamos A ver Hay un zombie Un creeper No sé qué es eso Bueno Pues un poco de noche Ahí está un creeper Hay zombies Fuá Venga Pongo la cama Ahora Ahora sí Ahora sí Vale Este capítulo Como digo Por eso está quemando La peña Los creepers No se queman Las arañas Tampoco Así que hay que Tener cuidadillo A ver si va a haber lava Aquí o algo Y la vamos a liar Escucho zombies También Pero el creeper Este es el único Que me preocupa Ahora Vale Y esto es como La entrada De una cueva Pongo Venga bien Se spawneó Algo Pero murió Se spawneó Y de spawneó Vale Es la típica cueva De spawn Con un montón De cosillas Vale 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 Pues vamos a picar Esto y vamos a dejar Ya el capítulo Señores Porque esto Se nos ha ido De duración Una barbaridad y media No sé si yo habré Editado Algo He hecho que sea Un poco más corto Pero vamos Yo te voy De llevar ya Unos 50 minutos Fácil Entre lo que Hemos sacado Del volcán La subida Aquí Hemos pasado Por el pueblo Vamos a llevarnos Aquí Todo lo interesante Y en el próximo episodio Chavales Volveremos Volveremos a casa Volveremos a dejar Todo lo que hemos afanado Todo lo que hemos conseguido En este volcán De Sogoth Y en el pueblo De Zirin Que también hemos sacado Ahí cosillas Venga Por aquí había Una estructura También cuadrada Cuidado Que escucho por ahí algo Creo que por aquí Había Ahí abajo Seguramente Hay alguna cosilla También Como en los círculos Estos de flores Que hay Por toda la isla De Nemora Vamos a ver De que se trata Y terminamos El capítulo Aquí Como estaba diciendo En el próximo episodio Volveremos A casa Volveremos a Nemora Ahí está Aníbal Aníbal Madre mía Que alegría Me dio verte Y aquí Que habrá Habrá algo Ah Mira chavales Si que había Si que había La espada de hierro UDC3 Pues muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues vámonos aquí Junto a nuestro amigo Aníbal Y aquí vamos a despedir El capítulo De hoy Aníbal ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Dónde tienes la cabeza? Ahí está Bueno chavales Pulgar arriba Si os está gustando La aventura de Vicente El último superviviente Y pulgar arriba También por el amigo Aníbal Y por esta Montaña nevada Que acabamos de escalar Y por el volcán De Sokoth Vicente Vicente Madre mía Siempre ha sido Un inconformista No le gusta salir En plano Es un vergonzoso También Ahí está Pues bueno chavales Nos vemos en el próximo episodio Adiós No le gusta No le gusta No le gusta No le gusta El último